Que dice y suena de la siguiente manera Real Potencia Y como baila y como goza Saluditos para nuestro amigo Para mi compadre Compamemo, claro que si, ahí está el saludo Lo que te gusta compadre Vamos a bailar Para los amigos de Pichuicuic Ahí está el saludito Saludito especial para la señorita Fana Jiménez de Pilmirador Que nos acompaña esta noche Eso, eso, bailando sabroso, bailando sabroso Y saludamos al amigo Alfonso de Quicalango, Veracruz Eso Baile, baile Y zapaté, y zapaté, y el saludo Jujupa Andale allá para el profesor Brandon Francisco Hernández Martínez, que nos acompaña desde Jalisco esta noche Eso, eso Y el saludo va también Para Juan Martínez y esposa Vente de la Cruz Hasta Chimalhuacán Estado de México Vaya el saludo Eso, eso Bailando, bailando Sabroso Real Potencia Real Potencia Amigos de Tepecita Jicalango Vaya el saludo Y como baila mi gente de Pilmirador Báilele, báilele Eso, eso Para Alberto y su esposa Que están baila y baila en la pista Eso, con todo, con todo Habale amigos de San Benito Vamos a bailar Amigos de Zoltepec Bailando, bailando Amigos de Zoltepec Vamos a bailar Amigos de Zoltepec Bailando, bailando, bailando Eso Y a la vuelta y vuelta Ok, el saludo para los amigos de Jalisco Bailando, bailando Habale claro que sí Y el saludito Para mi papá Jacinto Ramos Y para mi mamá María Nava Que nos escuchan desde el cielo Vaya el saludo Hasta el cielo Vámonos recio Eso Bailando Bailando Sabroso, bailando Sabroso Ralo Potencia Y como baila, como baila mi gente Y suena de que se mencionaba Eso, eso Y con eso saludamos Por el amigo José Luis Cuervo De Cuatecómez Camotipán Y su papá Gilberto Flores Y toda la familia Sí señor Vaya el saludo Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Y claro que sí Nos acompaña Producciones Ari De Desapoyo Y filmaciones De Atracción Digital De La Pava Está con todos, con todos, con todos Y esto dice Nos vamos bailando Amigos de Santa Cruz Estado de Hidalgo Hoy nada más, hoy nada más Bailando, bailando Ya nos vamos, ya nos vamos Raza Ándale, claro que sí Ahí hay caltocán Para, para Mote Ándale Estás al mismo Compadrito Te saludamos Ándale Y vamos, vamos Con eso Con el claro, claro Eso, eso Para Reina Nora Y Silvio Rodríguez Yo les saludo Real Potencia Eso, bailando, bailando Con su abrazo Y para Champoca Radio Ahí hay caltocán Para Mote Ahí te vamos Bailando Y nos vamos Pero bailando, bailando Con todos, con todos Y esto fue Real Potencia Gracias, muchas gracias Dios me lo bendiga